El Estado de Israel cumplió 72 años de su independencia y Hechos y Crónicas Televisión realizó el video del himno nacional judío para esta celebración. Era el año 1948 cuando ante las Naciones Unidas Israel proclamaba su independencia para ser reconocido como Estado y separarse de Palestina que hasta ese momento estaba dominada por el mandato británico. Después de esto se desató la primera guerra árabe-israelí donde Egipto, Jordania, Siria e Irak invaden Israel ganando este último el conflicto y gran parte del territorio. Y el 14 de mayo de ese año los líderes religiosos de la comunidad judía dirigida por el primer ministro David Ben Gurion proclamaron la independencia y el nuevo comienzo para Israel. Después de la declaración de independencia, el pueblo israelí, su sociedad, sus gobernantes, sus científicos, sus emprendedores y su ejército generación tras generación han sido capaces de levantar este milagro para ahora celebrar sus 72 años de un Estado moderno pero que está soportado por más de 3.000 años de historia. El pueblo de Israel, después de vivir 1.300 o 1.400 años en Tierra Santa, fuimos exiliados. En el primer exilio en el año 586 antes de la era común a Babilonia y el segundo exilio a Roma en el año 70 quedando pequeños reductos de población. Desde el año 70 no tenemos soberanía sobre lo que Dios nos había adjudicado en diversas partes de la Torá y a partir de finales del siglo XIX por una iniciativa del doctor Teodoro Herzl comienza la campaña por retornar a Israel. Desde 1897 hasta 1948 periodos de entrada, dificultades sin entrar en detalles pero aquel 14 de mayo de 1948 Ben Gurion, en el Museo Teraviv, declara la independencia y permite el retorno de muchos desplazados sobrevivientes del holocausto decenas de miles de judíos de los países árabes que pueden volver y refugiarse en Israel y comienza la construcción de ese Estado. Por esta razón, Hechos y Crónicas Televisión se unen a la celebración del aniversario de la independencia del Estado de Israel. Israel en sus 72 años ha logrado un desarrollo tecnológico y económico que lo posicionan como uno de los países más avanzados del mundo gracias a la continua inversión durante décadas en investigación y desarrollo así como a un espíritu singular que fomenta la innovación. Para la celebración de independencia número 72 el gobierno de Israel transmitió unas palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu recordando la historia del país y anunciando cosas nuevas que vendrán para su nación. La Embajada de Israel en Colombia transmitió el himno de su país a través de sus redes sociales con un video que muestra paisajes y lugares emblemáticos de Israel. La realización de este video estuvo a cargo del equipo Hechos y Crónicas Televisión que siempre ha resaltado la importancia del pueblo judío en el mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones no olvides que somos Hechos y Crónicas TV